Y caminamos por Ramón Cruz y subimos por esta calle que es Amanda la Barca Íbamos llegando a Amanda la Barca, Manuel iba caminando a mi mano izquierda Y de repente se escuchan tres disparos Y al segundo, a la milésima de segundo del tercer disparo En este mismo lugar exacto en el que estamos ahora, Manuel cae En el día de febrero, alrededor de las 15 y 30 horas, al término de su turno de trabajo Fue encontrado sin vida el compañero Juan Pablo Jiménez Garrido La muerte de mi hermano no puede quedar así Todos los que estamos aquí sabemos que mi hermano no fue una bala loca como están diciendo Sabemos que lo asesinaron El día del combatiente en que murieron los hermanos de Edgar Toledo El día en que destruyeron a una familia de por vida El día que representa todos los ideales que tenían ellos Y como lucharon en plena dictadura Y como siguen ocurriendo esas cosas Hoy no, no hacen eso Es una organización mediática para pura terrorizar a la gente en general Que a estas alturas confunda el día del combatiente con cualquier cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!